PANDAPOPRADIO.COM Pues no sé, a un lugar, ahí a visitar a una familia, debajo de las greñas, y estás en un lugar perdido, solita, sin dinero, con tu criaturita de un año y dos meses. Y es bien importante, queridas, que te bajó de las greñas, ¿eh? De las greñas, como queramos. ¿Por qué? Lista, chancluda. Hagamos chonditos, marcamos las bromas en el panda show. Bromas. Acción, me queda interesante. Panda, pero tu pregunta por este. Ok. Este es el teléfono del papá, este es tu papá, este es el avión del papá, más derecho. Hace rato no tenía señal, ahorita no contesta. Bueno. ¿Bueno? Bueno. ¿Papá? ¿Qué pasa, hija? Oye, es que quiero pedirte un favor. ¿Dónde? Quiero pedirte un favor, ¿sí puedes hablar? Sí, ¿qué pasó? Ah, ok, es que este Daniel salió a comer hace ratito. Ajá. Ajá. Creo que pidió el día o no sé cómo estuvo. Ajá. Y me dijo que fuéramos a su casa, que nos íbamos a quedar allá. Ajá. Ajá. Entonces le dije que sí. Y, pero no sé, es que traen muchos chismes aquí en la, en la tienda, le dijeron muchos chismes, no sé de qué y no me quiso decir. Y ahí estábamos discutiendo en la combi. Ajá. Y íbamos para Chalco, te digo. Y este, y agaró y me bajó de las leñas el muy menso. ¿Cómo que qué? Me bajó de las leñas de la combi y estoy aquí en la Virgen. Ajá. Pero no le quise marcar a mi mamá porque ahorita ella está en el PAM, ves que está trabajando. Entonces si le marco se va a espantar. ¿Y qué hago? Pues, no sé, y es que me dejó, me dejó sin dinero. Nada, agarró y me bajó, no, te digo, no sé qué le hayan dicho, ves que hace rato yo te marqué y ya estábamos bien, pero no sé qué le hayan dicho. Ajá. Y me bajó de las leñas de la combi y me dejó aquí con la niña, te digo que estoy en la Virgen. Y por qué no te pongo ni un puto. Voy para allá. Oye, pero y si mejor me voy para acá, hijo. No, espérame ahí. Ahora te le digo a mi amigo que me esté en su carro, que si me lleva. ¿Por qué tan sola sabrosa? Espérame, le estaba marcando a mi tío. Pero no me contestan tampoco y ya llegó un rato marcando, pero tampoco entraba la llamada y ya es bien tarde. Voy, espérame. ¿Por qué tan sola no necesitas macho? ¿No quieres macho? Bueno, y entonces ¿qué hago? Es tía de noche y están pasando un montón de camiones. Estás en la Virgen, ¿no? Bueno, adelante, en el otro puente. Es que exactamente no me dejó en la Virgen, me dejó más adelante. ¿No quieres lechita para que después le den lechita a tu bebé? ¿Qué? ¿Cómo que te oigo? ¿Cómo? No te oigo. ¿Qué estás haciendo antes de mamar? Pues te estoy diciendo que estoy aquí en la Virgen y están pase y pase camiones. ¡Eso vale, no vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! Espérame, espérame, voy para allá. ¿No quieres que te dé un aventón, mi reina? Oye. ¿Cuánto triplicas? Pero ya es bien tarde, mejor me voy. ¿Tú me un taxi? Entonces vente para acá, hija. Aquí yo lo apago. Ahorita consigo y me lo apago. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En dónde me bajo? ¿Dónde te veo? ¿Ahí en el... En la Pantislan? No, vente hasta acá a la casa, ya sabes dónde. Por eso. ¿Pero cuál es? ¿La segunda o la tercera después de la Pantislan? La quinta calle, ya que me gustó Juárez. Ah, bueno. Ahora le puedo. Vente para acá en la calle, te dice. ¿Cómo un taxi, entonces? ¿No quieres un acompañamiento? ¿No quieres alguien? Mira, yo puedo cuidarte al bebé, mi reina. ¿Por qué tan sola si estás bien? Señor, no me moleste. Déjeme en paz. ¿Por qué tan sola, mi reina? Déjeme en paz, no me moleste. ¿Dónde está pegado? No, déjame en paz. ¿Qué? Ahí en la... La dígela. O sea, ¿dónde, dónde me estás? Te digo que es que no, me dejó más adelante de la dígela. Es tu hermanito al que estás cargando, mira, está bien chulo, pero ¿por qué tan sola? Deja en paz a mi hija. Si no le estoy haciendo mal. Mamita, espérame ahí. Yo quisiera hacerte algo, pero para ti... A lo mejor voy a tomar un taxi porque este güey se está poniendo bien loco, papá. Te voy a romper, si vente para acá, mamita. Ok, ahorita te voy a marcar a mi mamá porque se va a espantar. No, usted tiene que ver. Si quieres puedo tener hasta tu choco, milk. Estoy viendo puente, se pese, ¿cómo se me puede tener? Chale, se le cortó el teléfono a la Jennifer. Yo tratando de cambiar la broma, entrando en la provocación... ¿Y pa' qué, pa' qué me respondiera? No, no, no. Bueno, pues vamos a tratar de poner a Jennifer, vamos a tratar de poner a Jennifer porque no podemos dejar a su papá. Sí, pero el papá obviamente está desesperado. Jennifer, ¿estás ahí Jennifer? Sí. Bueno, ¿qué pasó contigo Jennifer? Jennifer. Es que no te dije, papá. A ver, ¿dónde estás? Porque yo no te estoy entendiendo nada, se te cortó la llamada y ahorita se te está digitalizando. ¿Te moviste de lugar? No, no, no. A ver, pues entonces muévete un poquito, por favor. A ver, muévete un poquito, ok. Bueno, yo estoy tratando de intervenir para echarle pimientita y salecita ahí a lo que estamos haciendo, pero no me pelas. Es que él dice que ya va para allá. Por eso, pero te estoy diciendo que no me pelas. Ya me está marcando a mi mamá. ¿A quién le está marcando a tu mamá? A mi mamá. A tu mamá, pues que no le conteste. Ya le dije que no le conteste. Ok, bueno, ¿cómo quieres cerrar tu broma? Bueno, pues ya le voy a decir. Ya le voy a decir porque si no se va a ir para la virgen. No sé, creo que estaba hablando con alguien que sacó un carro. A ver, ¿me dejas intentar cerrarla yo? Le voy a decir que soy un taxista. Ajá, sí, sí, sí. Sí, le voy a decir que soy un taxista, que estabas hablando con tu abuelito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las bromas en el Panda Show. Yo voy a decir un taxista, yo tengo un taxi. Hola. Sí, bueno. Sí, dime. Sí, mira, soy el taxista, estoy aquí con la reinota. Lo que pasa es que me está diciendo que si la aviento hasta allá, ¿pa dónde quiere que la lleve? Aquí, a la hija. Es que está acá muy solita, está con su hermanito, con un muñequito así como de ahí en medio. Es tu hija, carnal. Está, es tu hija. Está bien, me dijo que estaba hablando con su abuelito. ¿Quién es usted? Su papá. ¿Quién? Su papá. Ah, ¿el jefe de la morra? Sí. ¿Y por qué la deja tan sola, don? Hay un paro, tráemela hasta acá, ¿no? Está bien guapota, está bien muñecota, está acá bien... Quiero... ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Cómo se llama, don? ¿Bueno? ¿Cuál es su nombre? A ver, muñeca, muñeca, ven. ¿Bueno? Acá estoy hablando, pues... No es tu abuelo, ¿qué es tu jefe? A ver, ya va a pagar, ¿no? A ver, pues yo te llevo, pero pues que va a pagar, ¿no? 250, la empujada. Sí, ahorita te pagamos a diario, llévame. ¿Bueno? ¿Qué le dije, nije? ¿Don? ¿Don? Te escucho. ¿A dónde quiere que se le empuje? A su pinche madre. ¿Qué le pasa, puto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué? ¿Ya nos vamos a faltar al respeto o qué? Un gran anciano. Y dice que es su hija. Simón. Ahora, por eso no la voy a llevar. Falta a la hija, de favor. ¿Cómo, ve, no la quiero? ¿Por qué me falta el respeto si yo en ningún momento le estoy faltando al respeto, don? En ningún momento. ¿Cómo que? ¿A dónde quiero que la empujes? O sea, ¿a dónde la llevo? Así decimos en mi barrio. Empujar, llevar, arrimar. ¿Qué dije de malo? Ay, te has ni un favosote bien choncho. De cabrones. Témele que la López, ¿no? Y yo acá bien chido todo y qué. ¡Saca, te estoy hablando, hijo! ¡Pélame! Te estoy escuchando. Joder, tu pinche madre. Acá yo te estoy diciendo. Y tú te me pones al tiro. Por eso, hazme un favor. Hazme un favor. Tráeme la López, ¿no? ¿Tú por qué? ¿Por qué me insultaste, carnal? ¿Por qué? Pues, ¿cómo que dónde me la empujas, carnal? Pues, yo te lo estoy diciendo acá, nieta. ¿De dónde eres? ¿De Nesa? ¿Perdón? ¿Eres de Ciudad Nesa? Simón. Zapoco allá, Nesa, ¿no? Yo soy de Chimalhuacán. Yo soy de Chimalhuacán y todo. Y acá, así se dice, empujar, arrimar y todo, hijo. Discúlpame. No me quito, ofendí, carnal. Pero usted es bien sacado de onda, ¿va? ¿Y por qué está sacado de onda? Porque usted es mi hija, carnalito. Pues, está acá bien. Pues, yo le estoy cuidando. Porque llegaron dos, tres valedores. Incluso uno hasta se la manoció, hijo. Por eso entré yo. Sí está bien sabrosota. Yo pensé que era hasta su carnalito el que trae cargando. Pero ya me dijiste que no es su carnalito. Es mi nieta, carnalito. Pues, sí. Pues, acá uno está haciendo el paro y todo, hijo. Y aparte de todo, lo insultas, güey. Discúlpame. La neta, no sabía. Discúlpame, ¿va? Ya no te paro. Hazme la... Tráemela para acá, para la López. ¿Va, carnalito? Déjate paso a tu morro. Para que veas que acá lo estoy tratando. Como si fuera un Uber, hijo. Como si fuera un Uber. Pero tengo un taxi del Estado, güey. ¿Por qué estoy diciendo? ¿Sí o no, morra? ¿Morra? ¿Me estoy hablando? Es un paro. Es un paro, mi hija. Es un puto marido de la ciudad ahí en la Virgen, güey. Es un puto... Tienen bastante buenas. Tienen un paro, ¿no? De segunda onda, la... De segunda onda va a traer un güey de... Pero está pasando de veras. Pues, dice que acá está muy buena mi hija. Es un camada. ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí en la Virgen, güey. Te estoy oyendo que estás diciendo que me estoy pasando de veras, hijo, eh. No que hace rato estás diciendo que muchas disculpas. Y ahorita dices que me estoy manchando. Dile... ¿Abre a la red, eh? ¡Neta, te estás pasando de ganga, hijo! ¡Neta, sabes que voy a hacer una cosa! Ahorita me la voy a subir al taxi. Y vas a ver, hijo. Eh, vas a ver. Porque la neta tiene buena nalga, hijo, eh. La neta, tú acá me estás diciendo... No sabes con quién estás hablando, valedor. No sabes con quién estás hablando, ñero. ¿Eh? Y es más, te voy a pasar a tu hija para que hables con ella. A ver, habla con tu jefe. Habla con tu jefe, morra. Papá. ¿Qué pasó? Oye, ya voy para allá ahorita que me lleve este tipo. Ya no le digas nada. Que ya estoy bien espantada. Soni, no te subas al taxi. No te subas al taxi, por favor. ¿Y entonces qué hago? Hay un montón de tipos de aquí. Soni, no te subas al taxi, por favor. No te subas al taxi, por favor, bien mi fe. Por eso, ¿y entonces qué hago? Ya voy para allá. Ábreme el favor. Ábreme el favor. Te subas. Ya voy para allá, por favor. Ya vete con tu humor. ¿Algún tipo de musiquita? ¿Quieres que le ponga? ¿Algún tipo de vaselina? Tú dime, carnal. Ahorita estás hasta bien chilletas. Pero yo te estaba hablando acá bien chido, hijo. Y ahora hablando y diciendo que yo... A ver, ¿qué hubo, le güey? ¿Eh? Te estoy hablando. ¡Ey! ¿Ah, no me vas a responder? Te estoy escuchando, pa. La próxima vez que te hable... Ahorita ya voy a colgar, hijo. La próxima vez que te hable te voy a hacer una pregunta a ver si muy salsa. ¿Sabes qué te voy a preguntar? ¡Responde, hijo! ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cómo se oye el panda shock? Es una broma de tu macuarra. ¡Es una máquina macuarra! ¡Es una madre! ¡Es una broma! Oye, pégate. Fue una broma. ¡Papá! ¡Tranquilo, ñero! ¡Somos de Nesa! ¡No! ¡Papá! ¡Raimundo! ¡Raimundo! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Terminó, Furi, con tu jefe! ¡Hasta con el moquito, cabiencito! ¡Eso le pasa acá por andar con los valedores acá que... ¡Sale! ¡Vamos a marcarle a tu jefe porque terminó llorar! ¡No manches! ¡Terminó con las de San Pedro, Jennifer! ¡No, Furi! ¡Sí! ¡Ese me hace que va a terminar bien enojado, enojón, furioso y acá todo lo que... ¡No, no, no, pero él también nos escuchaba! ¿Sí? ¿Neta? ¡Sí! ¡Vamos a ver si contesta! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Rástame los ojos que tengo con eso! ¡Raimundo! ¡Raimundo! ¡Raimundo, contesta! ¡Me habla en tu valedor el panda, güey! ¿Por qué colgaste el teléfono? ¡Raimundo! ¡Soy el panda, güey! ¡Raimundo! Bueno, déjate paso a tu niña a ver si quieres hablar con ella. Con tu hija, adelante, Jennifer. ¿Papá? ¿Qué pasó? Oye, esa es una broma del... Estoy aquí en la casa. ¿Cómo? Mamá, insiste que pusiera todos en casa, que no te pasen tu pantalla. ¿Insiste que qué? Pues, pues, insiste a poner a todos en casa. ¿A cuál de todos y los de Chalco ya sabían? Mmm, que a toda madre. Está bien. ¡Cálmate! ¡No te toques! Oye, papá. ¡Raimundo! ¡Guay, escuela! Dice que estaba o que puso a todos en jaque. ¿Quién es todos en jaque, mija? No, imagínate que a mis tías, pero ya sabían. Te están escuchando también ellas. O sea que es el único baboso que se están riendo de él. No solamente en las radios, sino en la familia. ¡Eso le pasa por hijo de su pipo, papas! ¡A ver, vamos a marcarle a ver si contesta porque sí se ve que está bien furioso. ¡Bien furioso! El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del... ¡¿Qué se me hace que tu jefe por la broma se va a convertir en el Deadpool?! ¡Y se va a vengar de ti y de mí todo! ¡A ver, vamos a marcarle de nuevo porque no contesta! ¡Chale! Oye, al final con el Dios que es bueno, no viste. ¡Vamos! ¿Vas tú o yo? ¿Vas tú o yo? Yo, yo, yo. Bueno. ¿Por qué me juegas? No, no te conté, te pago el celular. Ah, ya. Oye, no te enojes, es una broma, es para que no me tengas tan abandonada y vengas a verme. Ya está. Ya está. Ya está mucho, te quiero mucho y es una broma del panda. Yo pensé que ibas a reconocer tu voz. No, no la reconoce. ¿Raymondo quieres hablar conmigo o estás enojado conmigo? ¿Quién gase a tu madre? Ah, pues ¿por qué? Pues me habló tu niña, ¿por qué me la mitas a mí? ¿Por qué? Tú también escuchas el programa, ¿no? Y también te has reído, güey. ¿Por qué estás tan digno? Ese es el pedo, de que ahora me la pijaron. Bueno, ahí está el rollo. Y dime de cuántas bromas te has reído. Y le has dicho, ay, mira a esas babosas, osito. Y ahora, ¿por qué ya me la mientes? Porque la broma fue para ti. ¿O por qué? Disculpame, disculpame, Lanta. Tú sabes que ahora estoy che, no me aguanto. Bueno, permíteme preguntarte, ya, para dejarte, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudo? ¿Te digo? Sí. ¿Te digo? Sí. Pues mejor me quedo callado, ¿va? Pues mira, ya de todo lo que has dicho y de la mintada que me diste, pues sí, ¿qué es lo que más te sudo? Después te la haré, ¿va? ¿Qué? Después te la haré. Después te la haré. Ahí es una propuesta indecorosa. O no te entiendo qué es con después te la haré. Ya está. No te enojes, Raimundo. No, no te enojes. ¿Eh? Raimundo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién sabe qué quiere decir, Jennifer? Raimundo, no te enojes. Ya está. Mándame un besito, mándale. Va. Mándalo donde quieras. Dámelo, mándamelo. Mándale, chiquito. Raimundo. Mándale. Pero hasta las de San Pedro se te salieron. Un placer bomearte, ¿eh? Ahí cuando escuches la radio, escuches las bromas, mejor apágale, porque si no vas a empezar de niño. Ay, es que... Ay, 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 maldición. Nos vemos, bye, bye. Jennifer, dime cómo se ha ido el Panda Show. Hasta la máquina. Pandapopradio.com Por ahí, Jennifer, ya llevas un rato por ahí desde la hora pasada, donde le vas a hablar a Raimundo, que es tu papá. Tú vives con Daniel, que es tu pareja, tienes 18 años, andas con él desde los 14, te embarazaste a los 15. Y bueno, Daniel, que es tu peores nada, tu chico en cuya, no tiene ninguna buena relación con tu papá. Entonces vamos a aprovechar esto para comentarle que iban, pues no sé, a un lugar, ahí a visitar a una familia, debajo de las greñas, y estás en un lugar perdido, solita, sin dinero, con tu criaturita de un año y dos meses. Y es bien importante que le digas que te bajó de las greñas, ¿eh? De las greñas, como queramos. ¿Por qué? Lista, chancluda. Hagamos chonguitos, marcamos las bromas en el Panda Show. Bromas. Acción, ¿qué hay que decir? Panda, pero tú pregunta por él. Ok. Este es el teléfono del papá, este es tu papá. Estoy hablando del papá, más derecho. Ese rato no tenía señal, ahorita no contesta. Bueno. 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 ¿Papá? ¿Qué pasa, hija? Oye, es que quiero pedirte un favor. ¿Dónde? Quiero pedirte un favor, ¿te puedes hablar? Sí, ¿qué pasó? Ah, ok. Es que este Daniel salió a comer hace ratito. Ajá. Lo más, creo que pidió el día o no sé cómo estuvo. Ajá. Y me dijo que fuéramos a su casa, que nos íbamos a quedar allá. Ajá. Entonces yo le dije que sí. Y, pero no sé, es que traen muchos chismes aquí en la tienda, le dijeron muchos chismes, no sé de qué y no me quiso decir. Ajá. Y el caso es que íbamos discutiendo en la combi. Ajá. Y íbamos para Chalco, te digo. Y este... Y agarró y me bajó de las greñas, es muy menso. ¿Cómo que qué? Me bajó de las greñas de la combi y estoy aquí en la Virgen. Ajá. Pero no le quise marcar a mi mamá porque ahorita ella está en el PAM, ves que está trabajando. Entonces si le marco, se va a espantar. ¿Y qué hago? Pues, no sé, y es que me dejó, me dejó sin dinero. Nada, agarró y me bajó, no, te digo, no sé qué le hayan dicho, ves que hace rato yo te marqué y ya estábamos bien, pero no sé qué le hayan dicho. Ajá. Y me bajó de las greñas de la combi y me dejó aquí con la niña, te digo que estoy en la Virgen. Voy, voy. Y por qué no te ponen un puto. Voy para allá. Oye, pero ¿y si mejor me voy para acá, hijo? No, espérame ahí. Basta la de mi amigo que conté en su carro o que si me lleva. Les estaba, espérame, les estaba marcando a mis tíos, pero no me contestan tampoco. Y ahí llegó un rato marcándote, pero tampoco entraba la llamada y ya es bien tarde. Voy, bien choncho, de cabrones. Féjame que era la López, ¿no? Y yo acá bien chido todo y qué. Oye, sacate, estoy hablando, hijo, pélame. Me estoy escuchando. Joder, tu pinche madre, acá yo te estoy diciendo y tú te me pones al tiro. Pero eso es mi favor, es mi favor, tráemela aquí la lópez, ¿no? ¿Entón por qué? ¿Por qué me insultaste, carnal? ¿Por qué? ¿Cómo que dónde me la empujas, carnal? Pues yo te lo estoy diciendo acá, neta. ¿De dónde eres, de Nesa? ¿Perdón? ¿Eres de Ciudad Nesa? Simón. Zapoco allá en esa, ¿no? Yo soy de Chimalhuacán. Yo soy de Chimalhuacán y todo y acá, así se dice, empujar, arrimar y todo, hijo. Discúlpame, no me quito, sendí, carnal, pero usted es bien sacado de onda, ¿va? ¿Y por qué está sacado de onda? Porque usted es mi hija, carnalito. Pues está acá bien, pues yo le estoy cuidando, porque llegaron dos, tres valedores, incluso uno hasta se la manoció, hijo. Por eso entré yo, si está bien sabrosota. Yo pensé que era hasta su carnalito el que trae cargando, pero ya me dijiste que no es su carnalito. Es mi nieta, carnalito. Pues sí, pues acá uno está haciendo el paro y todo, hijo, y aparte de todo lo insultas, güey. Discúlpame, la neta no sabía. Discúlpame, ¿va? Quédame este paro, házmela, tráemela para acá, para la López, ¿va, carnalito? Pues déjate paso a tu morro, para que veas que acá lo estoy tratando como si fuera un Uber, hijo, como si fuera un Uber. Pero tengo un taxi del Estado, güey. ¿Por qué estoy diciendo? ¿Sí o no, morra? ¡Morra! ¡Me estoy hablando! ¿Qué paro? ¿Qué paro? Mi hija es la... Un puto marido de la ciudad ahí en la Virgen, güey. Es un puto... Tienen bastante horas a mi hija. Tienen un paro, ¿no? De segunda ola... De segunda ola va a traer, güey, güey, de... Pero esto está pasando... Pues dice que acá, que está muy buena mi hija, que está muy llamada. ¿Qué paro, güey? Porque aquí en la Virgen, güey. ¡Te estoy oyendo que estás diciendo que me estoy pasando de veras, hijo, eh! ¿No que hace rato estás diciendo que muchas disculpas y ahorita dices que me estoy manchando? Dile, habla a la refe. ¡Neta, te estás pasando de gangaña, hijo! ¡Neta, sabes que voy a hacer una cosa! Ahorita me la voy a subir al taxi y vas a ver, hijo. Eh, vas a ver. Porque la neta tiene buena nalga, hijo, eh. La neta, tú acá me estás diciendo... ¡No sabes con quién estás hablando, valedor! ¡No sabes con quién estás hablando, ñero! ¿Eh? Y es más, te voy a pasar a tu hija para que hables con ella. A ver, habla con tu jefe. ¡Habla con tu jefe, morra! Papá. ¿Qué pasó? Oye, ya voy para allá ahorita que me lleve este tipo. Ya no le digas nada. Que ya estoy bien acostada. Donnie, no te subas al taxi. No te subas al taxi, por favor. ¿Y entonces qué hago? Hay un montón de tipos de aquí. Donnie, no te subas al taxi, por favor, por favor, bien y feliz. Por eso, ¿y entonces qué hago? Te estoy diciendo... Ya voy para allá. Ábreme el favor. Ábreme el favor. Ya voy para allá, por favor. ¿Habla con tu morra algún tipo de musiquita? ¿Quieres que le ponga algún tipo de vaselina? Tú dime, carnal. Ahorita estás hasta bien chilletas. Pero yo te estaba hablando acá bien chido, hijo. Y ahora hablaste diciendo que yo... A ver, ¿qué hubo? ¿Moviste de lugar? No, no, no. A ver, pues entonces muévete un poquito, por favor. A ver, muévete un poquito, ok. Bueno, yo estoy tratando de intervenir para echarle pimientita y salecita ahí a lo que estamos haciendo. Pero no me pelas. Es que él dice que ya va para allá. Por eso, pero te estoy diciendo que no me pelas. Ya le está marcando a mi mamá. ¿A quién le está marcando a tu mamá? A mi mamá. A tu mamá, pues que no le conteste. Ya le dije que no le conteste. Ok, bueno, ¿cómo quieres cerrar tu broma? Bueno, pues ya le voy a decir. Ya le voy a decir porque si no se va a ir para la virgen. No sé, creo que estaba hablando con alguien que sacó un carro. A ver, pues voy a marcar. ¿Me dejas intentar cerrarla yo? ¿Le voy a decir que soy un taxista? Ajá, sí, sí, sí. Sí, le voy a decir que soy un taxista, que estabas hablando con tu abuelito. A ver, a ver, a ver, a ver. Las bromas en el Panda Show. Lo voy a decir el taxista, yo tengo un taxista. ¿Qué pasa acá? ¿Bueno? Sí, ¿bueno? Sí, dime. Sí, mira, soy el taxista, estoy aquí con la reinota. Lo que pasa es que me está diciendo que si la aviento hasta allá, ¿pa dónde quiere que la lleve? ¿A quién deja? Es que está acá muy solita, está con un, está con su hermanito, con un muñequito así como de en medio. Es su hija, carnal. Está, es su hija. Está bien, me dijo que estaba hablando con su abuelito. ¿Quién es usted? Su papá. ¿Quién? Su papá. Ah, ¿el jefe de la morra? Sí. ¿Y por qué la deja tan sola, don? Hay un paro, tráemela hasta acá, ¿no? Está bien guapota, está bien muñecota, está acá bien... Quiero... ¿Bueno? 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 ¿Cómo se llama, don? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Cuál es su nombre? A ver, muñeca. Muñeca, ven. ¿Bueno? Acá estoy hablando con... No es tu abuelo, que es tu jefe. A ver, ya va a pagar, ¿no? A ver, pues yo te llamo, pero pues que va a pagar, ¿no? 250, la empujada. Sí, ahorita te pagamos a diario, llévame. ¿Bueno? ¿Qué oye, níger? ¿Don? ¿Don? Te escucho. ¿A dónde quiere que se le empuje? A su pinche madre. ¿Qué le pasa, puto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué? ¿Ya nos vamos a faltar al respeto o qué? ¡Mugre anciano! ¿Y dice que es su hija? ¡Simón! Ahora, por eso no la voy a llevar. ¿Va con la mija, de favor? ¡Cómo, ve! ¡No la quiero! ¿Por qué me falta el respeto si yo en ningún momento... Le estoy faltando el respeto, don. En ningún momento. ¿Cómo que? ¿A dónde quiero que la empuje? O sea, ¿a dónde la llevo? Así decimos en mi barrio. Empujar, llevar, arrimar. ¿Qué dije de malo? Ay, estás muy fabosote, dígame. Espérame. ¿Por qué tan sola no necesitas macho? ¿No quieres macho? Bueno, y entonces, ¿qué hago? Es tía de noche y están pasando un montón de camiones. Estás en la Virgen, ¿no? Bueno, adelante, en el otro puente. Es que exactamente no me dejó en la Virgen. Me dejó más adelante. ¿No quieres lechita para que después le den lechita a tu bebé? ¿Qué? ¿Cómo que quieres? Mamala. ¿Cómo? No te oigo. ¿Qué es eso? 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 Pues te estoy diciendo que estoy aquí en la Virgen y están pase y pase camiones. Eso vale, no vale. Está allá. Espérame. ¿Eh? Espérame, voy para allá. ¿No quieres que te dé un aventón, mi reina? Oye. ¿Cuánto triplicas? Pero ya es bien tarde. Mejor me voy y tomo un taxi. Entonces vente para acá, hija. Aquí yo lo apago. Ahora consigo y me lo apago. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En dónde me bajo? ¿Dónde te veo? ¿Ahí en el... En la Pantislan? No, vente hasta acá. ¿En la casa? ¿Ya sabes dónde? Por eso. ¿Pero cuál es? ¿La segunda o la tercera después de la Panty? La quinta calle. ¿En la que me gustó Juárez? Ah, bueno. Ahora le puedo. Vente para acá en la calle, se dice. ¿Tomo un taxi entonces? ¿Eres un acompañamiento? ¿No quieres alguien? Mira yo puedo cuidarte al bebé, mi reina. ¿Por qué tan sola si estás bien? Señor, no me moleste. Déjeme en paz. ¿Por qué tan sola, mi reina? Déjeme en paz. No me moleste. ¿O no estás tirando? No te quiero acompañarte. Estás muy solita. No, déjame en paz. ¿Qué? Ahí en la... en la distra. Plata, ¿dónde, dónde me gustó? Te digo que es que no, me dejo más adelante de las hijas. Es tu hermanito al que estás cargando, mira, está bien chulo, pero ¿por qué tan sola? Deja en paz a mi hija. Si no le estoy haciendo mal. Mamita, espérame ahí. Yo quisiera hacerte algo, pero para ti. A, mejor voy a tomar un taxi porque este güey se está poniendo bien loco, papá. Te voy a romper un taxi, vente por aquí, mamita. Ok, ahorita te voy, no le vayas a marcar a mi mamá porque se va a espantar. No, usted no lo vea. Si quieres puedo tener hasta tu chocomilch. Y subiendo puentes, el periódico se lo puedo hacer, mira. Sale y se le cortó el teléfono a la gente. Yo tratando de cambiar la broma, entrando en la provocación. ¿Y pa' qué, pa' qué me respondiera? No, no, no. Bueno, pues vamos a tratar de poner a Jennifer. Vamos a tratar de poner a Jennifer porque no podemos dejar a su papá. Sí, el papá obviamente está desesperado. Jennifer, ¿estás ahí Jennifer? Sí. Bueno, ¿qué pasó contigo Jennifer? Jennifer. Es que es mi hija, papi. A ver, ¿dónde estás? Porque yo no te estoy entendiendo nada. Se te cortó la llamada y ahorita se te está digitalizando. ¿Qué, güey? ¿Eh? Te estoy hablando. ¿Eh? ¿Ah, no me vas a responder? Te estoy escuchando, pa. La próxima vez que te hable, ahorita ya voy a colgar, hijo. La próxima vez que te hable te voy a hacer una pregunta a ver si muy salsa. ¿Sabes qué te voy a preguntar? ¡Responde, hijo! ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cómo se oye el panda shock? Es una broma de tu macuarra. ¡Es una máquina macuarra! ¡Es una broma! Oye, pégate. Una broma. ¡Papá! ¡Tranquilo, ñero! ¡Somos de Nesa, no! ¡Papá! ¡Raimundo! ¡Raimundo! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra! ¡Ya salvo! ¡Terminó, Fórico, tu jefe! ¡Hasta con el moquito, jovencito! ¡Eso le pasa acá por andar con los valedores acá que... ¡Sale! ¡Vamos a marcarle a tu jefe porque terminó llorar! ¡No manches! ¡Terminó con las de San Pedro, Jennifer! ¿Qué se me hace que va a terminar bien enojado, enojón, furioso y acá todo lo que... ¡No, no, pero él también nos escuchaba! ¿Sí? ¿Neta? ¡Sí! ¡Vamos a ver si contesta! ¡Raimundo! ¡Raimundo! ¡Ra, ra! ¡Ráscame los ojos que tengo con mi sol... ¡Raimundo! ¡Raimundo! ¿Hola? ¡Raimundo, contéstame! ¡Hable tu valedor, el panda, güey! ¿Por qué colgaste el teléfono? ¡Raimundo! ¡Soy el panda, güey! ¡Raimundo! Bueno, déjate paso a tu niña a ver si quieres hablar con ella. Con tu hija, adelante, Jennifer. ¿Papá? ¿Qué pasó? Oye, eso es una broma del... ¡Ja, ja, ja! Estoy aquí en la casa. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? No manches, no manches, hija. Dijiste que pusiera a todos en casa, que no te pasen la pantalla. ¿Dijiste que qué? Pues, dijiste que poner a todos en casa. ¿A cuál de todos y los de Chalco ya sabían? Sí, que a toda madre. Está bien. Cálmate, no te toques. Oye, papá... ¡Raimundo! ¿Cuál fue la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! A ver, vamos a marcarla, a ver si contesta, porque sí se ve que está bien furioso. ¡Bien furioso! El número 67...